buenos días buenas tardes buenas noches pues en este vídeo estamos en seguimos en el mira juego de terror la verdad no te voy a mentir esta vez no sé por qué pero tengo más culo que la otra vez no sé por qué hoy de verdad todo desactivado la música porque la otra vez me saltó copyright espero que es un efecto en el juego y pues la verdad quería jugar con alguien pero pues no se va a poder así que porque no hay nadie jugando entonces porque no sé tengo más miedo que la otra vez no sé por qué la verdad pero bueno vamos a jugar el segundo desactivado la música entonces espero que eso no afecte en algo porque pues es que la otra vez me saltó copyright y tuve que hacer movimientos para que ya me deje esa vez entonces pues por eso esperamos a que cargue pues esperemos que igual no se haga un vídeo súper mega largo para que no tenga que editar mucho la verdad que la otra vez no puede editar bien porque estaba medio dormido y pues qué es no what no es el me what the fuck son los dos niños no es lo que pasó lo que nos decía en querido diario no sé qué basura por allá sabes porque yo que creo que pero qué bueno que no estaba pendiente wey porque de verdad voy gire mi mirada un rato para ver una una caja bro y lo regreso y de repente me asustó lo bueno que mantuve la calma mantuve la calma no bueno que no estaba tan pendiente pero adiós mío por favor que esta música no tenga copyright estamos donde o hay para agacharse shift correr a mi linterna no parece funcionar encuentra una fuente de luz pues encontramos una fuente de luz what the fuck mucha mucha luz no tengo puesto todo el verbo la visión hoy perro asco wey que asco julio 19 mil 896 portal extraño extraño la tiene más que flujer más que hueva no vale nada abre las puertas estas puertas como que llenar linterna no entiende como que llenar linterna se 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 acaba mi linterna o como las puertas parecen estar cerradas necesito encontrar una manera de romper las cadenas necesito encontrar una manera de romper la puerta eh ya me puedo agachar por lo que debe de haber una manera para o sea debe de haber algo por lo es una roca no creo que con esto se pueda romper las puertas sí wey se acaba la linterna ok no 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 se puede ah le tengo que dar verdad ah pues sí solo tengo un camino por recorrer se acaba la linterna oh está mejor optimizado todo bro o sea la linterna aunque la verdad es que la linterna pues vamos a andar sin linterna pues porque solo tengo un camino por escoger decía no no leí no sé que estaba pensando estaba viendo qué pasó apenas estamos empezando y creo que ya voy a tener que cortar video ah no ya está nice el tengo parece funcionar diferente aquí consigo presión hace para agacharte ok sigue el camino fuera del campamento ok bueno aquí van a espantar y eso yo lo sé y creo que todos lo saben pues no ah se están escuchando voces no si lo escuchan no esperen pero quiero ver si se escucha si se está escuchando las voces las voces si se están escuchando espero que no se escuche esos son luces esos son ojos no no sé si se está escuchando bastante bien mi voz lo voy a bajar uno así o sea bro se están escuchando voces bro no 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 qué es esto recoger qué no sé qué recogí en el 1 ah tableta de inscripción una linterna no la tengo llena vete 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 rata ah tipo slender hermano what the fuck qué es eso bro un mapa no sé qué suena bro no voy a la luz porque no veo ni pinga no veo nada aquí vamos a ver dice qué está eso volando bro beware ah supongo que yo soy el punto a no entiendo o sea yo dónde estoy bueno aquí no sé voy a ir donde me lleve el camino bro yo qué sé bro qué sé eso colocar tableta encuentro en la tableta de inscripción para revelar el mensaje secreto creo que viven en el campamento aquí está aquí está ay dios mío debajo de este árbol ya es un mundo wey está muy feo esto encuentra y coloca calaveres de monstruos en los pilares debería buscar los calaveres en otros campamentos oh please what the fuck what the fuck what 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 está temblando bro o me quedé callado por un buen rato pero es que oh la visión voy a lo vi corri 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 what the fuck 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 viene 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 ¿Qué birria es eso? ¿Qué es eso de aquí? Agárralo, bro No lo agarra El año de mono, dice Ah, ya lo agarra Es sencillo, ¿y eso? Estoy ¿En dónde tiene una? No sé, güey No, no sé, güey No entiendo nada Vamos de aquí Vamos a activar la luz Es que no entiendo, bro O sea Ay, mira Hay una, hay una, hay una ¿Cómo se dice para una Que divide? No sé, a ver Vamos de aquí Bro, te prometo Que no entiendo nada Nada WTF Aquí está esta basura asquerosa Qué asco, güey Ay, no ¿Cómo lo coloco? Ay, no No, no Lombres ¿Cómo lo coloco? Colócalo No sé No sé No sé Encontra Y coloca calaveras de monstruos En los pilares ¿Qué pilares? Estoy Perdidísimo, bro Estos pilares Aquí Listo WTF Con nuestras voces Este coloco Que lo veo Ah, cambió nada más Es que El problema es que no te ubicas, bro No, no No te ubicas Sí, así es Aquí donde voy Es el de la punta Pero no tiene No parece Equipar rasterador Ah Imbécil I have created this device A cracked monster Oh Pero, bro O sea ¿De qué me sirve Si es con Robux? O sea Está acá cerca La rata asquerosa Corre, wey Corre Aquí está el árbol Qué asco La rata esta Lárgate Lárgate Perro No vienes acá WTF Si viene Qué asco No lo bacho No lo bacho ¿Qué es eso? Ah Aquí no había estado Lo que me dio más miedo Fue el trueno O relámpago Como lo quieras decir Del principio, wey Te lo prometo Hasta Ay, ábrite, wey Wey, eso me destacó Pero no me espantó Como vieron No grité Y eso que yo me espanto Rápido, bro No sé, wey Como que Te agarran tan desprevenido Que ya no te espantas ¿Sabes? No sé, bro Ajá, ajá, ajá Qué floja Agarré Sí la agarré Ok, ya sé Dónde estoy Pero me dice Que en esta casa Hay dos calaveras Ajá Hay dos Ay, bro ¿Por qué no se puede saltar, bro? Puedo ir No puedo ir para atrás Por aquí Ahí está No, no hay yenes Estamos en el de dos Pero no me sé ubicar, bro No me sé ubicar, bro Que vamos a intentar Seguir El camino Ahí viene la rata asquerosa Ay, no sé dónde está, bro Qué asco, qué asco Ah, aquí está Ah, la bestia, no Aquí está Ah, pero el wey Qué perro asco, wey La rata asquerosa Vete, 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 vete Ah Te prometo que da más flojera Hacer todo esto, bro Falta una Falta una Podría estar de este lado, ¿no? De este lado no he ido, ¿no? Ay, Dios mío Ya sé qué va a pasar Que no me sé ubicar Ok ¿Qué es esto, wey? Es que, es que Si supiera qué lugar es Aquí debería de haber uno, ¿no? Esto es un campamento, bro Aquí debería de haber una Aquí yo no encontré nada Debería de haber una Guay No sé por qué Siento que aquí debería de haber una ¿Qué es esto de rompecabezas? Rotar Rotar Oh, brilló Está brillando WTF, wey Eso, eso me espantó más, wey No puedo creer que esto me espantó más Que... Que el monstruo, wey De verdad, que asco, wey Que asco, me espantó más esto, wey Que el monstruo Que asco, wey Y que, que el screen de hace un rato, wey Que feo caso Entra al mundo debajo del arte Espérate, ya no No la verdad No, no la llené No, no, no Cagada El 1 La verdad es que el 1 Me dio más miedo que este, wey No sé, a lo mejor porque es en el exterior Da menos miedo Oh, team Damn, moco Damn, bro Tienes que hablar Ok Basuras Que no, verde No, no tengo ya Nota El mío ¿Qué es eso? Son ¿Qué es eso? Son fantasmitos Me espantan estos Corre, 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 corre Esas criaturas Parecen reaccionar al sonido Oh, al sonido Me la suda el sonido, wey Velo, velo, velo Me la suda, wey ¡Oh, la mierda, wey! Que asco, wey Pues al final no me la sudo, wey Ok Ok, reacciona al sonido Ok, vamos agachados Paso silencioso Vamos, 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 vamos Que perro asco Al final se me espantaron las ratas Vamos, vamos, lento, vamos, lento Lentito, lentito, lentito Lento y con paciencia Que vamos tranquilos, papito Que asco de fantasmas feos Allá estamos Una mochila Sí, es una mochila ¿Eh? ¿Y qué? No te creo De verdad me hiciste una pantalla De carga Un agua La mochila de Ana Y notas Debe haber pasado A Deber notas No sé dónde estoy Me siento Ok Ok Ana Vete a cagar, Ana Pues vámonos, bro Güey Se está gastando Mi linterna Sin que la use, bro WTF Güey Eso sí es otro pedo Vamos a usarla Si de por sí Se va a gastar Mi linterna Pues la uso, bro Los fantasmas No hay fantasmas En el montón Sí hay fantasmas Una rata Los fantasmas No reaccionan a la luz Reaccionan al sonido Entonces vamos Tranquilito, tranquilito Vámonos, papito No sé cuántas etapas Serán Pero sincera Yo no hice ese sonido No me toquen Yo no hice ese sonido No me vengan Tiene algo que ver Que hayas cambiado el color No tiene nada que ver Y de aquí qué Y paramos Vámonos Oh Una cuerda Ok Así que vamos a tener Que bajar por algún lugar WTF ¿Estás bien? ¿Quién eres, amiga? Oh ¿Eres sana? Agua No sé por qué Siento que tú Me vas a espantar Toma No entiendo Déjame traerte algo Me vas a espantar ¿No? Entra Encuentra Ok Vamos a encontrar Ah, ya me acabó Las velas No hay velas No hay velas, amiga No tienes velas Compita, Ana No tienes velas Ay, Dios mío Dame velas Mínimo Te voy a buscar agua Pero dame velas, mija Dame velas Echa paro Agua Escucha el agua El agua El agua El agua Vamos, vamos, vamos Oh Qué manera de bajar Más elegante Vámonos Ah, claro Ahorita no escucho el agua O sea Desde arriba Escuchaba el agua Pero ahorita No escucho el agua Vete a bañar What the fuck What Salty, salty, salty Salty, salty ¿Qué pasó? What the fuck No, no No me dejó agarrar agua, eh Estoy dando ¿Qué, güey? No sé, güey Ah, uno de aquí Entonces, pero Van a subir No lo sé, pero No lo sé No lo sé No lo sé Dios mío No lo sé Dios mío ¿Qué dice acá? Bajar Pero, bro Es que Dios mío ¿Dónde estás, Ana? Desgraciada Ya fui por tu agua Pero No se puede llenar No me deja What the fuck What the fuck No eres, Ana Lo sabía Sabía que no eras, Ana Lo sabía No eres, Ana Es que, es que Sabía que no eras, Ana Anita What the fuck Sabía que no eras, Ana Ya te iba a ir a buscar Ya te iba a ir a buscar hoy Vete a bañar, Ana Ah, qué asco Me das, Ana Izquierda Perdón No, sí es de izquierda Ana, desgraciada Ana Ana Soy tu compa Recuérdalo Antes de que hagas una estupidez Ah, no, no eres Ana Olvídalo Nos agachamos What the fuck What Se buggeó Se buggeó Se buggeó Ana Ya te voy La cagué Aquí Para ti Siempre a la derecha Es un laberinto Básicamente Agáchate Ay, qué asco Me da la zona Para agacharse, bro Pero, o sea ¿Qué había allá? ¿Qué había allá? No sé qué había allá No sé qué había allá No sé, wey Pero no voy a voltear Eh Eh Eh, ajá Oh Para si se perceba ¿Qué está haciendo? Oh 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 Bro No sé No sé Cuatro Supongo que este será Al final Tal vez Escuela Y me pone rola Qué asco las rolas, wey No me pongan rolas No porque me den miedo Sino porque Me pone compi Rackway Este lugar Parece una escuela Mi escuela Oh Tu escuela Y por lo tanto Mi escuela Hola amiga Estamos en clase Perdona Llegué un poquito tarde Sí Llegué tarde Ah Tampoco apague La luz Es para nada Ok El mira Debe haber venido A la misma escuela Supongo Ah Ah Ok Es esto Ah Y esto Compañero de clase Ah Mira A todo Dice lo mismo Eh Qué Qué What 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 Se me buggeó todo Tengo que salir Qué asco No tengo luz Ah Ana Cómo que Ana Cómo que Ana Tú no eres Ana Tú eres el mira No serás Ana disfrazada Del mira Necesito una llave Y aquí necesito una hacha Perdón No será Ok Bro Bro Te prometo Que no me está dando miedo Wey No sé por qué Siento Siento que Me lo espero Todo bro De verdad Siento que me espero Todo y por lo tanto Es que No sé Wey Me dio más miedo La anterior De aquí vengo No De aquí no vengo Se está gastando Mis velas Wey ¿Qué es esto? Es basura ¿Y esto? Ah ¿Puedo abrir la puerta? Qué basura Wey De aquí Tomar llave Oh 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 la mierda Wey ¿Qué pedo? No hagas eso Aguante morritos No estoy para cuidar morritos Ahorita Por favor Cálmense Cálmense todos Tranquilos Tranquilos Tranquilitos Por favor Tranquilitos Por favor No me vengas No me apague No me apague las luces Tranquil Tranquil No hay nadie Hola amigo Es que Sabes que wey Es como se ve de Roblox Wey O sea Soy yo bro Y el mira bro ¿Qué? El mira que pedo Los de Robin Birds No te creo que sea el final Estoy Oh Ana se convirtió en el No No creo No Ok De verdad es el final bro O sea De verdad es el final Pero Solo tengo que decir una cosa Y la verdad es una basura Sinceramente me dio más miedo Y ustedes lo habrán visto Me dio más miedo El El Capítulo 1 Literalmente el capítulo 1 Da Al menos A mi me dio bastante más miedo Me esperaba No te esperas nada Y como estoy en un lugar cerrado Y todo bro Al menos Yo siento que Me dio más miedo De aquí Literalmente Ustedes lo vieron Me espanté más Con Me espanté más Con Con ¿Cómo se llama? Con El trueno El principio Estoy Literalmente Estoy en la madrugada Me espanté más Con el trueno Al principio Y con algún Güey Cuando hice el puzzle Güey ¿Qué es esto? Otas ¿Cómo que notas? No sé Ah bueno Cuando hice Ah ok Ah Ah Basura Cuando hice Güey No sé ¿Cómo buqueó esto? Bueno decía Ah Notas 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 Ok ya está Cuando hice Cuando hice Ya traté de decir esto Como 30 veces Cuando ¿Qué? Ah cuando Hice la última calavera Que me faltaba Güey Literalmente Me espanté más Que cuando me atrapó El monstruo ¿Sabes? Bueno es que El segundo capítulo Es más de ¿Qué güey? ¿Sabes? Y luego ¿Sabes? La verdad es que Para mí no me dio miedo Güey El primer capítulo Sinceramente Lo sentí Más miedo Y pues este No te voy a decir Que estuvo O sea En plan miedo Si lo sentí Bastante mal No sé Güey Al menos O sea No fue como que Ah la vez Me espanté mucho Voy a gritar O sea En algunos Algunas partes Sí Pero en otras partes Se dieron cuenta O sea Solo fue como que ¿Sabes? No sé ¿Sabes? Solo dentro de mí Pero de allá Nada Pues básicamente Eso La verdad es que Le voy a cortar A varias partes Porque sinceramente Es que bro Es mucho tiempo Para una basurita O sea Mucho tiempo Para nada Güey Pues básicamente Eso Espero les haya gustado El video Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por todo Y pues eso A lo mejor Habré puesto Bueno nada Nada El video No el video Nada Básicamente eso Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por todo Y pues eso Adiós